Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Nipa que el día de hoy vamos a presentar el Asdaha número 3, es decir la tercera semana de Asdaha y en este caso nos va a tocar primero agua y después hielo, por cuestiones del juego voy a tener que usar algunas potas, por así decirlo, comidas y curación porque el tipo pega durísimo en hielo, cuando se mete y deja la colita en la parte de arriba pues prácticamente es GG para mí, así que vámonos a Asdaha y espero les guste si se preguntan en el equipo que llevo, este es el equipo que llevo, los artefactos los artefactos de Shingyo, los artefactos de Benito, los artefactos de Rosaria el arma de Rosaria, el arma de Benito y el arma de Shingyo ¿Vale? y obviamente el arma de pase de batalla de puta eso es lo que llevamos ¿Vale? se le fue bien, antes de que iniciemos una comidita y una defensita ¿Vale? no le pongo elemental chicos porque precisamente el daño que le vamos a meter no es mucho pero si quieren podemos ponerle uno de piro para que le hagamos más daño ¿Vale? con Tau ok, empezó metiéndose ah mira, le bajamos bastante cambiamos a Benito que es el más defensivo que lleva full vida que precisamente gracias a eso no tiene ningún problema nos mate, pero aún así baja bastante con Benito se lo baja rápido y la pendejo se lo baja metemos todas las mejoras ahora si, Gustavo, a romperle la cabeza ¡Ah, Dios! ¡Muyo ese ataque que hace! ya lo metimos en agua a partir de aquí empieza el daño prolongado ojito con eso metemos esto metemos esto metemos esto cuidado que me rompe, Gustavo uy, casi me mata a Shinkyu vale, ya lo metimos en hielo aquí es donde empieza el problema a ver si con comidas le aguanto un poquito más pero no creo muy complicado matarlo como pueden ver me está bajando prácticamente ahí sobrevivimos necesito sacar a Benito ya vamos Benito venga oscure vale vale vale, 63 30.000 listo se fue se fue para el cielo compadre nadie te destruyó solamente te volvimos a seguir para que te volvías a darme bueno chicos y eso ha sido todo lo que es Ashdaha agua y hielo espero les haya gustado servirme despido y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por haber venido portense bien echen muchas ganas de estudio salven a sus princesas y nos vemos la próxima chao